La Administración Municipal inició la recuperación del Banco de Maquinaria de la Alcaldía de Arauca. A partir de la fecha, estas maquinarias serán administradas por el mismo municipio y no por terceros. Es una actividad muy importante de nuestro alcalde, siempre comprometido con el campo, con el agro. Sabemos que el desarrollo económico de Arauca, después de esta pandemia, va a llegar por la zona del agro. Por eso se está rehabilitando la maquinaria verde, que venía de no ser utilizada unos años anteriores. Esta maquinaria se va a rehabilitar, son ocho tractores con todos sus implementos, para que salgan a beneficio de los pequeños y medianos productores. Esta maquinaria siempre ha tenido ese fin, pero en otros años ha estado monopolizada por personas que de pronto tienen la oportunidad para poder tener una máquina en su territorio. Entonces estamos en eso y esperamos en unos 20, 25 días, tener esa maquinaria en los cinco corregimientos. Para los ganaderos, para los agricultores, para los productores que quieren mejorar sus tierras y que el recurso económico de ellos es muy bajo. Entonces ese es el enfoque que tiene la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, comprometido con el medio ambiente, con el agro, con sacar a Arauca adelante, como ver una despensa agrícola y en eso estamos, en rehabilitarla y ponerla a disposición de todos los araucanos. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, manifestó que la maquinaria solo necesita un mantenimiento para ponerlas en funcionamiento. La maquinaria necesita un mantenimiento correctivo y una serie de cosas que le permiten, como lubricación, como de nuevo, pues volver a que todos esos motores inicien nuevamente su funcionamiento normal. Pero pues eso ya va a ser subsanado y vamos a poder iniciar y tenerla a disposición de todos. El funcionario dio a conocer cuántas maquinarias tiene la administración municipal. Son ocho tractores, hay dos tractores que son muy importantes porque fuera de que traen sus implementos, pues traen una pala, esto le beneficia al productor no simplemente para arar, sino para poder construir otros territorios, otros terrenos. Sus accesorios, ocho rolos, 16 sembradoras, 7 rastras, renovadores de pradera, azorras, todo este tipo de material para poder mejorar praderas, cultivos, todo el tema agrícola en el municipio. Las maquinarias en estos momentos se encuentran en el proceso de mantenimiento para ponerlas a funcionar al servicio de la comunidad. Gracias.